Que no penda de un hilo. Es el lema de CGT que el año pasado inició una campaña por todas las provincias de Andalucía exigiendo el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Este sindicato lamenta que nuestra comunidad encabeza el ranking nacional de accidentes laborales, muchos de ellos mortales, y también alerta sobre los casos de acoso laboral. Hay factores que son muy claros, como son, por ejemplo, arneses, cascos, medidas de protección externa evidentes, que en muchos casos si están provistas son defectuosas, y otras que no son tan evidentes, como son, por ejemplo, planes de protección, como son, por ejemplo, protocolos contra el acoso, que es una lacra que se sufre cada vez que hay una circunstancia de crisis en la que los trabajadores y las trabajadoras, pues para no ser indemnizados por despido, sufren presiones para que abandonen voluntariamente los trabajos. Creemos que es una lacra con la que hay que luchar y que hoy en día lo estamos reivindicando. La Confederación General del Trabajo recuerda que los accidentes laborales bajaron en 2020 como consecuencia de la pandemia, pero el repunte ha sido tremendo con la reanudación de la actividad. ¡Gracias!